Salsita habanera estilo cebriano Buenas bendiciones a todos, aquí estamos hoy Ahora se me ocurrió algo, mire mis chilitos que llegué para ver hacer un chilito Y mire que se me estaban echando a perder mis habaneros Entonces pues voy a aprovechar a hacerles una salsita habanera Miren, les voy a quitar todo Todo lo que está malito Pero para no echarlo a perder los chilitos Dejen miren que estén bien Ahí está, una puntita aquí Y a ver que tal sale la salsita habanera, estilo cebriano Ahí está, miren Ya está mal Ya está mal Una salsita de habanero bien fregona que vamos a usar Dos jitomates, un ajo y un pedazo de cebolla, miren Y sal Sal al gusto señores y señores, ok Ahí está, miren, ahí estamos salvando estos chilitos Para ver como nos sale la salsita Una salsita estilo cebriano Vamos a ver Vamos a ver Ok, ahí está Pero yo lo vamos a tirar Todos estos habaneros para salsa Vamos a darle dos jitomatitos Un y medio porque Dos jitomatitos Y esta cebolla Y este ajito Lo vamos a poner a cocer Y pura salecita Aquí lo vamos a poner a cocer Pero miren Aquí la vamos a poner a cocer Y ahí se las vamos a enseñar Cómo va a quedar al final la salsita La vamos a moler y todo Aquí está la salsita ya cocida La de habanero, señores Ya la tengo Ya la voy a moler Y nomás Qué sabrosa Ahí la vamos a moler ahorita Rica y sabrosa Miren nomás Bueno, pues la vamos a echar a moler Miren, la salsita de habanero Vamos a cocer Un solito, un like Un solito, un like Listo, ya está lista Qué bonito huele Salsita habanera Vamos a cocer a chimene Ok Ok, vamos a cocer Vamos a cocer La sabrosa Esta sabrosa Esta también Esta sabrosa Esta sabrosa Muy buena Tiene un buen sabor Un poquito más de sal Esta muy buena Para el que le gusta el chile Esta muy buena Un poquito de sal Ahí quedó Salsita habanera Estilo seberiano Y nomás Qué sabrosa Penchilosa Poquito Tengo que buscar Tengo que buscar su papadera Bueno, aquí la vamos a dejar Bueno, ya que estamos aquí A ver si me miro Quiero mandar unos saludos Saludos a Cucu A Cucu A Cucu López 77 Saludos a Hernán Hasta el cielo Es hermano de Cucu López 77 Saludos a Hernán Hasta el cielo Bendiciones Que Dios te tenga La gloria A Luis Es Charlin Charlin Saludos también Para José Luis De Acatepec Ciudad de México Bendiciones para ti Toda tu familia Luis Herrera El amigo Luis Herrera El amigo También Para Albert 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 Galar 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 Algo así Para Albert Bueno, para tu amigo Albert Luis Saludos y bendiciones Para Cocinando Con Panchito Villegas A Panchito Villegas Saludos y bendiciones Panchito A María Gómez Y también Para Para la Para Quesadillas Tepeco Allá de Los Ángeles California Se llama Ramón Saludos y bendiciones Pídate mucho Frankie Olive Para Yolanda De Tijuana Saludos y bendiciones A Joel Banderas Al Monte Joel Banderas Al Monte Bendiciones Cuídense mucho Bueno, pues aquí está La salsita Habanera Miren que bonita Que sabrosa quedó Bueno, vamos a Dejarla aquí Miren Aquí la vamos a dejar Para que la miren Gracias y bendiciones A todos Cuídense mucho Banderas Gracias.